Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA 5 Online Aquí What the fuck, pero que es esto No entiendo, no entiendo, no entiendo Estoy ahora mismo un poco colapsado Bueno, el caso es que estamos aquí, vale, hay que coger por aquí en plan Haciendo zig zag y tal, uy, uy, esto es un poco troll, eh Uy, 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 uy Se la ha comido el suscriptor Se ha comido el suscriptor la valla pero en plan de boca Vale chicos, el caso es que estamos aquí en una carrera En la cual, ay, 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 por donde es, por donde es Vale, por aquí, pillamos turbos Y lo dicho, es una carrera en la cual, pues, al principio Se veía como una especie de caja mágica, o sea ¡Eh! Me he chocado contra un cabaver en el aire No, tengo que levantarme y matarle, y matarle rápido ¡Eh! What the fuck Vale, vale, tranquilo, tranquilo, pillamos mucho rápido Ha desaparecido el suscriptor, o sea Ha visto mi escopeta y ha dicho, madre mía, yo desaparezco mejor Que si no me va a matar el paraglita este Vale chicos, o sea, lo dicho, creo que vamos a ir En dirección a una caja mágica o algo parecido Sí, 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 como lo estoy escuchando Como lo estoy escuchando, me diréis, ¿por qué? Pues porque en la carrera Se ve eso, o sea, se ve como una especie de caja mágica Eh, bueno, o sea, no sé si es mágica, pero es que Lo pone así en plan como si fuera misteriosa en la carrera Te pone, es un pájaro, es un avión o algo así Se llama la carrera, en plan como dándole misterio a la caja Así que a ver lo que es eso Porque me da un poquito de curiosidad, la verdad El caso es que llevamos 14 puntos, son 37 en total, ¿eh? Así que me diréis, Dani ¿Por qué llevas una Sánchez en vez de Novati? Pues porque solamente dejaba Cogerte esta moto, así que vamos a ver Que hay aquí arriba, estoy un poco intrigadete Vale, tenemos por aquí nubes La verdad es que las nubes son bastante bonitas Por cierto, las nubes de este juego son como demasiado blancas No sé, eh, me están disparando Me están disparando, ¿eh? Ojo que hay parguelitas disparándome, ¿vale? No me tengo por aquí tranquilamente Me van a reventar, me van... Ay, 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 me van a reventar, eh, chicos Voy a dejar esto por aquí como que no quiere dar Venga, parguela, para tu casa, pringao Madre mía, me estaba disparando Y le he metido 12-4 por la... Vale, aquí está la caja, ahí está Aquí está la caja misteriosa Ajá Vale, y salta... Ah, bonita caja misteriosa La verdad es que, madre mía, qué misterio, por Dios O sea, increíble, eh Vaya caja misteriosa, te quedas loco Vale, chicos, bien Cogemos por aquí Pichamos el punto Ostras, chaval Vaya tortazo de mi tío Pero increíble O sea, eso tiene que doler en la vida real, eh Tiene que ser... Ojo, que ahora hay piedras aquí volando Pero quiero... ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Vale, tengo un tío detrás pegadísimo, eh Y tengo miedo a que me pille, la verdad Así que vamos a ver si conseguimos Si conseguimos Pasarnos esto sin que el tío que... Además, el tío que llevamos detrás Ay, 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 ay Hay que matarle, hay que matarle Hay que matarle ¡Ay, no! En vez de... Vale, hay que intentar No, no, o sea Le doy, le doy Madre mía Que se me ha quedado la granada Enganchar a la rampa, tío Si no le daba Vale, chicos, va El tío está reparecido aquí No sé muy bien el por qué ¿Qué quiere ir andando? No, yo creo que si le metemos turbo Vale, vale, vale Ay, me va a matar, me va a matar, me va a matar Nah, nah Vale, chicos Va a estar complicado Va a estar complicado Porque, claro Ahora el tío me tiene manía Porque sabe que antes le he matado Hay que meterle, hay que meterle, hay que meterle Ahí está Y ahora rápido A ver si nos da tiempo A ver si nos da tiempo, Dani Vamos, por Dios Ay Me cago en todo Vale, chicos A ver, vamos a intentar Vale A ver si consigo meterme debajo del agua Eso es Debajo del agua, debajo del agua Debajo del agua Esa es la que buscamos Esa es la que buscamos No, 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 no Pero cómo me ha visto No, pero cómo me ha visto Vale, chicos Va a estar complicado Va a estar complicado Porque tenemos aquí un duelo Tenemos aquí un duelo Bastante encarnizado Vale, ojo que va Ojo que va No me digas capilla al punto No me digas capilla al punto Lo ha pillado No, me cago en tu padre Pero si ya lo ha pillado Hijo mío, padre ¿De qué te sirve matarme? Maldito pendejo A ver, chicos Va, va El tío se va El tío se la pira El tío se la pira Me ha matado en plan ya En plan por El tío es normal que vaya a las dos Porque le he tocado un poquillo las pelotinas Las cosas como Ojo What the fuck Ha saltado Ha saltado a mi cadáver como un delfín En plan ¿Habéis visto, tío? Madre mía, qué grande Qué grande mi cadáver Saltando como un delfín, tío Qué grande, de verdad Vale, chicos Va, va, va Asaco Asaco que todavía tengo Qué grande mi cadáver En serio, tío ¿Lo habéis visto? He pasado por encima Y ha saltado de mi cara En plan como un maldito delfín What the fuck What the fuck No entiendo nada Vale, chicos Va, va, va Asaco Ay, Dios mío El tronco, de verdad Pero, ¿por qué ponen troncos ahí, macho? Chicos ¿Qué es eso que se escucha? ¿Lo escucháis? O sea Lo escucháis Se escucháis como Eso es porque he tirado el turbo Y justamente al tirar el turbo Me he caído de la moto Y se ha quedado bugueado Escuchadlo, escuchadlo ¡Lul! What the fuck What the fuck Bueno, pues aquí tenemos un nuevo truco Para Para GTA V Online Y es que si Si tiras el turbo Y te caes Justamente cuando el turbo está Sabe, saliendo Y se escucha Se te queda el sonido del turbo Bugueado en la moto ¡Lul! Acabo de descubrir un maldito truco, tío O sea What the fuck Sí, chicos Es increíble, ¿eh? Miren, miren, miren Cómo se escucha Madre mía, macho Bueno, pues nada Oye Vamos a ver si pillamos al que va primero A ver, a ver Cogemos por aquí Vale Ojo que lo tenemos aquí Podemos pillarle Y podemos vengarnos De todo lo que nos ha hecho este hombre Aunque nosotros también le hemos hecho Unas cuantas Unas cuantas cosas Mira, cuando tiramos ya el siguiente turbo Ya se quita, ¿has visto? ¡Ostras, tío! ¿En serio? Acabo de descubrir un truco, chicos Esto se merece un like, por favor Madre mía Danny Reppel Glitcher profesional Vale, ojo que ahí está la meta Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar C4, hermano Por lo que pueda ocurrir Le metemos Ahí cago No, me cago en su padre Me la he maliado La que me ha liado, chicos Me acaba de ganar ¡Ah, no! No he llegado Vamos Eso le pasa por liármela Eso le pasa por liármela O sea, el tío lo que ha hecho Es ponerme Bomba testa de aproximación Y me ha explotado Pero al final Le ha pasado factura Bueno, chicos Pues esto es todo Finalmente hemos descubierto un truco Y aparte Pues hemos ganado la guerra Así que todo está mal Así no, pues Dejad un like Favorito si os ha molado Suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos la próxima ¡Adiós!